Buena gente, a una nueva parte más de Seiyu Danchi, estamos grabando de seguido junto a Mac Hola gente Por lo cual nos vamos a mandar esta vez saludos Y nada, pues vamos a ir a la cita del acuario Y a ver si por fin tenemos la relación con Torcham, de forma oficial ¿Aló? Ah, vayamos a otra cita Espere, no es lo del acuario Eh, vamos a probar lo de la pintura, grave Si, si, pero Tal vez hay que llevarlo a una cita en un lugar específico Pruebe llevándolo a algún lugar A ver si no sale una escena diferente Pero es que, oye, si se acuerda que salió la cosita de ¿Qué? Mire, let's go, vayamos a la cita del acuario, 21 Bueno ¿Y dónde queda el acuario? No sé ¿No hay que hacer un evento? Grave Y busque ¿En el centro comercial? Tal vez, pero grave No No, qué raro O sea, que la cita del acuario es para Para otro personaje No sé No sé ¿Qué hacemos entonces? El del medio ¿Cómo? No sé A verle click a las cosas Le va a regalar la pintura A ver si le da el trabajo Por si ya mañana le va a dar un trabajo No puede hacer nada más ¿Qué quiere ver si le da dos trabajos? Sí Ay, ahí Como se le iluminó la cara Maldito ¿Sabes qué? ¿Cómo se le da dos trabajos? 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 Me parece curioso lo de la cita del acuario. No, igual no solamente nos dio oro. Carguemos otra vez. Qué raro. Y sí, probamos invitando a Toruchi a ver. A ver si sale el evento. Tampoco. Uy, eso sería muy cruel. Magno está para ver eso. Ya llevamos cinco minutos y no he hecho nada. Vamos. No sé qué pasa con lo de la cuarta. Ya regresé. Hola. Llévelo al restaurante muy caro. Ah, qué. ¿Por qué? Es algo, a ver si pasa algo. ¿Cómo? Usted es muy lapador. Disfar... No, no, no. Simplemente vea si pasa algo, si no... Ay, no, ya he cargado. La cosa simple. Ya he cargado muchas veces. No es acá. No es acá. No es acá. La tita ya. Sí, ahí está. La tita. Venga, maldito sea. No, ya está de no sobrar dinero. Quiero ver si sale en estado mayor. Sí, háganle todo. Destruya la tita. Marta. ¿Por qué? No mando dos mensajes ¿Ves? Se lo dije Nos mandó dos mensajes, Mac A ese tipo Le gusta que nos gastemos dinero con él Fue divertido ¿Con cuánto dinero quedamos? Dios Amigo imaginario ¿Y si va a hacer la cita si no? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Cargue ya algo económico Ya que Siki ¿Dónde conseguiremos la habilidad de Siki? Comprar los libros que faltan Shota Sporty Bocina Comprar los libros que faltan Espérese ¿Por qué le encanta gastar dinero? Siki Siki Extravagante, modesto, Siki Siki o Siki Enfermo ¿Y cómo tengo ese trite? Trite Siki ¿Qué debemos de hacer el lunes cuando quiero trabajar y recuperando todo lo que Mac nos hizo gastar? No, 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 es demasiado estrés, es demasiado estrés Que no pasa nada Es demasiado estrés Que no pasa nada Quedamos en cuarenta y seis Gracias ¿Qué? 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 No nos pasó nada Duermo otra vez ¿Qué estamos haciendo? Busquemos a Toychan a ver si... Se nos activa algo, no sé... Yo pensé que con este evento ya iba a pasar algo, pero... No... Echo... En las partes anteriores nos estábamos acercando tanto a él y ahora siento que otra vez... No estamos como... ¿Cómo se va progresando? O sea, hay que falta hacer algo, como visitar un lugar, visitarse otra cosa... Pero es que lo hemos visitado en todos los lugares... No, pero no visitarlo a él... O sea, nosotros haces otra cosa... ¡Suscríbete al canal! No sé, tal vez le falta conocimiento, hacer algo en un lugar... Mañana es la audición... Pero seguro que le falta de... Estoy igualito... Sí... No sé qué hacer... ¿Cómo? Eh... Suba... Lo que le falta de... Carisma... Carisma no puedo por acá, menos que sean películas... Ya vi la película de la semana de... Romántica... Tiene un poco... Es animado eso... Yo pensé que ya... Uy... Magno, respiren de micrófono... Es un chico enfermo que... Tiene menos de un año de expectativa de vida... Rumi Story, ¿no? Era, creo... Ajá... No... ¿No? Ah, no... Amigo Imaginarios... Él está... Eh... Él ha estado hospitalizado por un largo tiempo... Pero siempre ha estado... Buscando un amigo... Y se volvió loco buscándolo... Muy bien... Debería mantenerse en mente... Leo... Leo... Mi... Mi tú, mi... Mi... ¿Qué es tú, mi? Ay, no... Yo soy el que está enfermo... Y lo voy a hacer yo... Ok... Mi... Mi estómago me duele... Mag... Ajá... Espera... Estoy esperando por usted... Ah... Estás bien aquí... Takakun... Viniste otra vez... Estoy tan feliz de verte... Ajá... Tú estás feliz de verme, ¿eh? Tú... Así que eso es lo que te hace feliz... No... Eso es algo que me hace feliz a mí... ¿Sí? Ajá... ¿Cómo lograste... Eh... Escaparte de las enfermeras... Eh... Eh... Bien... Ah... Ya va... ¿Cómo es esto en español? Ah... Terroríficas... Ay... Creo que era esto... Jejeje... No me... No me... No me... No me subestimes... Mis... Habilidades... De no sé qué es eso... De... Como... Eh... Ser un intruso... De... Así de... Ay... Escaparme... Se pueden comparar con un... Ladro... Con un... Fantasma ladro... Sí... Takakun es... Definitivamente... Muy bueno... Eh... Otros... Mad... Ajá... León... ¿Es usted? No, es usted... ¿Eh? ¿Pero qué es ese...? ¿Pero qué es un ladrón fantasma? Un ladrón es un chico malo en el caso, ¿no? No... Un fantasma ladrón es diferente a los ladrones ordinarios... Un fantasma que... Solo roba a los ricos... Ajá... Y es el héroe de los civiles... A los ricos corruptos son los héroes de los ciudadanos ordinarios... ¡Mac! No respiren el micrófono... ¿Ah? Nada, siga... Yo... Estoy... Le hago un momento... Ya veo... Si tú lo dices debe que ser cierto... Por supuesto que puedes... Creerme... Aquí... Tú necesitas... Ay mierda, no sé qué significa ahí... ¡Mac! ¡Mac! Tú necesitas tener un poco de... Ups... Con los otros habitantes de... De la villa... Pero tú eres mi mejor amigo... Genial, ahora me perdí... No sé en cuál estoy... Aquí estoy... Lea... Tú eres mi mejor amigo, Takakun... Es por eso que te confiaré... Confiaré en todo lo que digas... Siga leyendo... ¿Qué pasa si te... Y si te he estado mintiendo todo este tiempo? Tú nunca me mentirías... Estoy seguro de eso... Tú no lo sabes... Tal vez te haya mentido... Y lo esté escondiendo de ti... Pero sí... Estoy escondiendo un gran secreto... Y si lo supieras... Definitivamente... Me odiarías... Incluso si supiese tu secreto... Estoy seguro de que nunca pudiese odiarte... Tú eres mi mejor amigo... Después de todo... Pero ahora... Es mejor mantenerlo como secreto... Entonces... Apoyaré tus acciones... Takakun... No te... No te... Que no te... No te... No te... No me pico nada de eso... No te... No te... La casa nueva Es mi segundo abuelo Creo que podemos Ah, y otra cita con torcha. Será que hay que darle ese cuadro para que se active algo, pero es que es muy caro, pero bueno, creo que esta vez sí nos sobra el dinero, pero con eso ya le hemos regalado todo de todas las partes, me va a doler, son cien mil, a ver, retocamos un poquito, ahí no vemos, ahí tampoco, ahí tampoco, ahí tampoco, ahí sí, listo, ya sabemos dónde es. Está seguro, amo esta pintura, gracias, será el tesoro de mi vida. Quedamos pobres, pero por fin le regalamos el cuadro. Gracias. Le regalé el cuadro. ¿Por qué? A ver si se activa el evento o algo, o sea, se avanza la relación y le hemos regalado todo de todas las partes, no te falta ver el cuadro. Y nos mandó un mensaje. Oficialmente volvemos a ser pobres. ¿Por qué le regalé el cuadro? No sé. Y para asegurarme. Mira, mira, ya me dijo algo, dijo algo diferente. ¿Y por qué grabó? Porque sí. Lo mismo de siempre. Mire, fue divertido, fue divertido. El maldito niquiera los cambios media lo tiene guardado y simplemente lo pega y lo manda. Ay, video triste. Le, eh, hablemos con él si... No. Así fue como perdimos, si, mire. No importa. ¿Por qué se hizo eso? Porque sí, porque sí, porque sí. Teníamos que sacarnos esa espinita de comprar ese cuadro, en fin. ¿Cuánto dinero tiene? No sé, como nueve mil. No, no, ¿para qué va a donar? Eso es una pérdida. Le va a costar mucho llegar hasta allá. Suba el conocimiento en vez de haber donado. Suba el conocimiento en vez de haber donado. Perdido. 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 Lo sostengo y lo afirmo. Octubre. Le gale un litro cuadro, vaya. ¿Es mi imaginación o alguien me está siguiendo? Sí. Para confirmar mis sospechas, me giro. No hay nada particularmente sospechoso. Extraño. Puede que solamente sea mi imaginación después de todo. Oh, bueno. No sé qué hice ahí, siga usted. No, en un momento, o sea, ¿no tiene sentido que me quede pensando en eso o me iré acaso tan pronto como sea posible? Oh, po. Grave y salga, grave y salga, 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 salga. Vaya al bar. ¿Cómo lo traje? No, no quiero volver a censurar. Bueno, salga. Eso lo hacemos en fuera de cámara. Beba. A ver si pasa algo. No. Recargue. Incremente el conocimiento. Da igual, bajamos el estrés. Pero si no tenía estrés. Sí, sí, está estresado. Si no, no sé. No tenemos todo. Abremos un momentico con touch, miramos si se activa algo y si no, sigamos nuestro camino. No. ¡Otra vez! A ver, espera, espera, espera. ¿Por qué usted es así? ¿Qué? ¿Así como...? No entendí. No entendí. Me iba a hablar con touch. Da igual, se activó un evento. Igual que la semana pasada. Ah, no, siga, siga, siga. No, 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 no sé. No, no, no. Me voy a callar para tomar agua. No, yo también. Bueno, pues gente, espero que les haya gustado esta parte. Lastimosamente quedó solamente 10 minutos por culpa de Mac. No. Ya. Mac, preste mi atención a mí y no a la gente de su apartamento. Igual que la semana pasada, siento como si alguien me siguiera toda la noche. Esto es un stalker, un acosador. No creo, a pesar de... ¿Cómo? No creo ser tan popular para ser stalkeado. Aún así, puede que solo sea mi imaginación. Sí, puede que solo sea mi imaginación. Decidió caminar rápido hacia mi apartamento. Pero los pasos continúan siguiéndome cada vez también más rápido. O sea, también han incrementado la velocidad. Mía de esos. Mía de esos. Vuelve más, mía de esos. Puede que sea... Puede que sepa quién sea... No, le da a usted. Tal vez debería dejar... Que alguien sepa sobre esto. Soy muy cobarde para confrontar a este acosador por mi propia cuenta. Decido consultárselo con Tocha... Debo que consultárselo con Tocha, con Chiba o Toruchi. Mis compañeros de la agencia, mañana. ¿Qué? ¿Un acosador? Sí. Puede que alguien me esté stalkeando. Eh... Y está comenzando a pasar desde la semana pasada. Acosando. Ah, wow. Eso realmente da miedo. ¿Crees que sea bueno mirar al acosador? Ah, que sí lo miró. No. No puedo saber. No he podido ver su cara. Eh... ¿Qué dice al final? Usaba una capucha y una máscara que cubría su cara. Y además todo está oscuro como para ver. Ya veo. Eso es muy kespity. Qué lástima. Eh... Debemos que buscar una manera de saber su cara. ¿Cómo una persona se atreve a stalkear a Hato? No importa que tan fan seas. Este, eh... Acusar no está permitido. Ni a... Incluso yo no he stalkeado a Hato. Todavía. Ya. ¿Qué quiso decir con todavía? Eso que estás planeando stalkearme algún día, Makchi. ¿Estil que lo que significa siempre se me olvida? Todavía sí. Puede que... Nunca pensé que me stalkearían algún día. Me he vuelto tan popular. Nada, no lo creo. Solamente eso es raro. No permitiré que tal cosa pase con un actor de nuestra agencia. Vamos a investigar quién es esta noche. Una patrulla. ¿Prefieres a que vamos a atrapar al acosador nosotros mismos? Obviamente. Perdona, se lo está. Eso suena interesante. Eh... Me uno. Yo también iré. El es... El acosador pagará. Ni a... ¿Cómo? Es que no lo escucho bien. ¿Cómo? Nada, que diga los ni a más duro. Eh... Yo también iré. Yo también iré. Está decidido. Todavía no he decidido técnicamente, pero bueno. Realmente quiero confrontar a mi acosador yo mismo. Si es un gran fan de mí, que solamente venga y me hable directamente en vez de seguirme de esa forma. Eh... Eh... Mueva un tico su micrófono, que se lo escuche un poco mal. Eh... Muy bien chicos, ¿están listos? Sí señor. Pues... Siempre estaré listo para proteger a Jato de los... Pervertidos. Yo estoy también listo. Yo también estoy listo, Jato. Tendremos que actuar... Tendrás que actuar como la carnada. Solamente camina hacia el punto que hemos acordado... Y... Estaremos esperando ahí. Entendido. Muy bien, la misión inicia. ¿Cuándo se convirtió esto en una misión, sin embargo? Tochona parece un poco emocionado al respecto. Jejejeje. Se siente como si fuéramos agentes secretos o algo. Tú... Deja de jugar. Jejeje. Sí. Eso es un asunto de vida o muerte para Jato. Tómatele ser y mantenía... Eh, lo siento chicos. Pobre Chiva. Muy bien. Vamos. Me voy de la agencia y camino hacia mi apartamento. Tan pronto como empiezo a escuchar las pizadas familiares detrás de mí, cambio de dirección hacia el lugar que hemos acordado. Es un lugar... Es un callejón muerto. Tochon y los otros deberían ya estar ahí. Para no parecer sospechoso, no caminar ni muy rápido ni muy lento y mantengo mi usual como velocidad. Tan pronto como llego al punto designado... Atrápenlo. Entendido. Esto es por Jato ni a... Tochon, Chiba, Toruchi. Rápidamente lo... Atrápenlo. Y le traen a la agencia para evitar hacer un escándalo en la calle. Aposto que es como esos... Faranduleros que intentan encontrar situaciones comprometedores. Es un acusador, entonces... El acusador... Mira todo el cuarto y luego... Mira fijamente. ¿Qué? ¿Por qué estás comenzando...? No sé. Quiero que tú... No. ¿Qué? ¿Por qué me estás mirando fijamente? ¿Por qué me estás mirando con esos ojos? Tristes. Quítate la máscara. Mejor hazlo tú mismo si no quieres que te la quite por la fuerza. Inesperadamente, el acusador evidentemente se quita la máscara. La figura detrás de la máscara, sin embargo... Es alguien que nunca imaginé ver otra vez. ¿Qué estás...? ¿Por qué tú te...? No, ¿por qué estás aquí? ¿Hideni? ¿Quién es Hideni? ¿Qué vas a ver? Ha pasado mucho tiempo, Hato. ¿El ex? Espera... ¿Tú lo conoces, Hato? Sí. Él es mi... Primo. ¿Primo? Ajá. ¿Tu primo? Porque él te está stalkeando. Yo no sé las razones. Lo siento por causar este escándalo. No, no te preocupes. Nunca he visto a un acusador tan... ...educado ni a... Eh... Chicos, ustedes pueden dejarnos solos, me gustaría hablar con él. ¿Estás seguro de esto? Sí. Le da un momento que voy a estornudar. Muy bien. Vayamos al restaurante que está cerca, Tochon pagará por la cena de todos. Espera, ¿cuándo decidimos eso? O bueno... Pobre lo que va a sacar con nosotros, lo vamos a quitar con comida. Por favor, cuida de Hato. Los tres hacen lo que le pido y se van y me dejan solo con él. Así que, ¿me puedes decir por qué me estabas siguiendo? No, lo siento. Eh... Por asustarte no era mi intención. Apuesto que no se está intentando sacar fotos o algo así comprometedores. Yo solo estaba... ...preocupado. Preocupado de tu vida después de que dejaste la casa. No hubiera pasado un proceso. ¡Vamos! Han pasado siete años desde eso, ¿no tienes...? ¿No crees que es un poquito tarde? Pues... para eso, para preocuparte. Yo realmente esperaba Que regresaras En perdón, encontrarte Después de que dejaste la casa Pero no había ninguna forma de contactarte Y después del accidente Y tu nombre en la sección de Querétaro Ha sido un anime hace muchos días No quería asustarte Así que decidí observar tu nueva vida Desde lejos No esperaba que pensaras que era un acusador Bueno, pero Acá de cierta forma lo verás Así que Tú, espera Entonces por qué ¿Qué quieres lograr? Observándome, de cualquier forma Yo solo quiero saber Qué es lo que estás haciendo Y siendo culpable por todo este tiempo No importa la razón No debería haberte botado De la casa cuando no tenías La legal Legal Me había olvidado totalmente De ese día Sin embargo Él le mencionó que no podía Ayudar O sea, que no podía evitar Como recordarlo Fue hace siete años Cuando fue Expulsado de mi casa Por la fuerza Tía Porque tenemos que cuidarlo No es como que Fuésemos particularmente ricos O algo Mamá, no digas algo así Si él te escuchara Estaría devastado Bueno, quiero que Quiero que me escuche Quiero que se dé cuenta De que es una molestia En esta casa En esta casa No digas algo así ¿Qué? Hato es mi precioso Primo ¿Cómo puedes decir esas cosas De él sabiendo que su madre Ha muerto Todavía está Lamentándose ¿Cómo puedes pelear Con tu propia madre Por un niño? Como sea Finalmente se fue ¿Hato? ¿Estabas escuchando? Bueno, sí Supongo Lo siento Mi mamá puede ser algo Insensible Algunas veces No, está bien Ella Está hablando Sobre una verdad Cualquier forma Mi mamá Era una madre soltera Y me crió Por mi O sea Sol A la edad de 46 Murió de un infarto Supongo que estaba Trabajando muy duro Para Como Traer Cada pan Para los dos Después de un tiempo Me O sea Me tomó La hermana De mi mamá Mi tía Ella no era Particularmente Cercana A mi mamá Su comportamiento Era a veces Inintendible Después de eso Que le dijeran Que tenía que cuidar A un niño Que no Conocía Y añadir Y añadir Como gastos Mi tía Que ya tenía Un hijo Que era dos años Más Viejo que yo O mayor que yo Él era la única Era la única Persona Que era amable Conmigo En esta familia Siempre pienso Que eres Mi hermano Menor No dudes En pedirme Cualquier cosa Él me consideraba Como su hermano Menor Él dijo Que estaba feliz De por fin Doner Un hermano Menor Sin embargo Él traicionó A mi confianza Abre bien Oh Dios Ok Durante este tiempo Me volví muy consciente De mi propia sexualidad Y no podía evitar Estar atraído A los chicos En vez de las chicas Sexualmente Y no podía evitar Estar atraído A mi A mi primo De alguna forma Hidden Y estaba durmiendo Tomando una siesta En el sofá De la sala Ese día Como él siempre Lo ha hecho No sé Qué fue Lo que me entró En la cabeza En ese momento Cosas que no se rambienta Después Lo besé En los labios Esperando que no se diera cuenta Y me quedé Durmiendo Y que se quedara Durmiendo Como silenciosamente O ignorante Pero se despertó Se despertó Y estaba Muy decepcionado De mi No me toques Esto es desagradable Desagradable Eso fue Lo que él dijo Porque se que le traicionó La confianza Al primo A él Si fue Él Al primo O sea Vale Ya va Sigue leyendo Ok Porque hasta ahí Todavía recuerdo Su voz Gritándome Ese día Pensar que Todo este tiempo Traté de olvidarlo Fue un caos Todos estaban Gritando Yo Él me pidió Que me fuera De su casa Que era Lo que Yo quería De cualquier forma No podía estar Más en esa casa Donde nadie me quería Así que me fui Voluntariamente No pude evitar Estar preocupado Por tu vida Después de eso Es probable Que no sea El momento Para preguntar Pero ¿Cómo has estado? ¿Has estado bien? Sí Ah Estoy bien Trato de estar bien ¿En serio? ¿A qué te refieres Con eso? Me refiero No te has graduado Del colegio ¿Qué clase de colegio Como secundaria Te he graduado hasta? Bueno ¿Qué? Sí me perdí Como Me eché a perder Un poco En ese momento Pero estoy feliz De verte En serio Estoy muy feliz Ahora Perdón En serio Tengo un trabajo Tengo un trabajo Que amo Amigos Y Colegas Compañeros Que Quien salir Y pues tengo Un chico Con el que es Con el que me gusta Y pues Creo que tengo Una buena oportunidad Con él Ya veo Así que todavía Te gustan los chicos Lo siento Hideni Pero Eso es como yo soy Bueno Hasta ahí Pausa No siento que le haya hecho Algo tan Un poco tan malo Pero Pero Lo votó De su casa Sí Ahí sí Pero Sorprenderse O decirle Oiga Eso es raro No Eso es normal Sí Eso es normal O sea Yo sé Estoy muy consciente Pero O sea Lo votó De su casa Me entiendes Siendo consciente Que era el responsable Legal Sí Ya No Yo era el que Me debía disculpar No te debía haber Juzgado De esa forma Todos somos Diferentes Y no debía haber Empujado Mis propias Creencias En ti Me pregunto ¿Por qué No pude comprender Ese hecho En ese momento? Si no te hubiese Juzgado tan rápidamente Tal vez Hubieses tenido Una mejor vida Nada Yo estoy Yo creo que Tengo una Creo que estoy Viviendo Una O sea Una mejor Una mejor vida Que pudo haber tenido O sea Es que Imagina que A usted Lo echen de su casa A los 14 años ¿Me entiendes? Bueno Según eso Fue a los 17 Pero sí Sí, sí Entiendo eso A los 17 Sí No Dijo 7 años Hace 7 años ¿Qué edad tiene? Ah, alto Él dijo Que Te votamos Antes de que Fueses mayor de edad Cuando todavía Era menor Pero han pasado 7 años Desde eso Voy a ver ¿Qué edad tiene? Jato Porque dijo Esto fue Hace 7 años Puede que Si hubiera Continuado con él Estar Me hubiese Graduado en un colegio Y hubiera ido A una universidad Ordinaria Y hubiera tenido Un trabajo En una corporación O algo Y eso Es ser Totalmente Un adulto Aburrido Así que Prefiero Mi vida Actuar Sobre todo Ya veo Entonces ¿Realmente Estás feliz Como es tu vida? Tiene 23 Y hace 7 años Significa que Pasó a los 16 Ok Imaginen que Usted le votan De su casa A los 16 Si pero En Japón Mayor de edad Es a los 17 Mentira Eso me lo estoy inventando A ver Mayoría De edad En Japón Mentira Es a los 18 Leo Entonces ¿Estás feliz Con tu vida actual? ¿No me estás mintiendo Solamente Para que no me preocupe? Por supuesto Que no Realmente soy feliz Eso es bueno Me siento feliz O aliviado Me alegra Que estés bien Hato Y disculpa Por lo que pasó En ese momento Está bien Eso Todo Eso que en el pasado Gracias De repente La puerta de la agencia Se abre Y trasfiguran Aparecen Detrás de la puerta Hemos regresado Estoy llenísimo Yo también estoy lleno Ahora comí mucho Niño Espera Muda su micrófono En serio Se lo escuchan Como a veces Se lo escuchan No se dan tan ruidosos Si Como Presten atención A la situación Ups Lo siento No te preocupes Ya terminamos De hablar De igual forma Me alegro En haber interrumpido Cualquier cosa Me alegra Que Hato Tenga amigos Como ustedes Chicos Por favor Continúen siendo Sus amigos En el futuro Ni chan Perdón Hide ni chan Hace como Una reverencia Y Enfrente de nosotros Le da un momento Eso No tenías que hacer Una reverencia Seremos amigos Sus amigos No importa que Yo soy más fan Que un amigo ¿Cómo? Yo soy más un fan Que un amigo Niño Muevas un micrófono Un momento Es verdad Yo soy más fan Que un amigo Le da un amigo Abre ¿Ya me escucho o no? Si Que yo soy más fan Que un amigo Le falta un niño 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 Yo soy más Que Yo soy más un padre Que un amigo Tú no eres mi padre Torchan Lo sé Pero me siento Como uno Me siento aliviado Estás rodeado De buena gente Jato Bueno Supongo que Mire Hide ni Da varios pasos Hacia la entrada También Hacia la puerta De la entrada Espera Hide ni ¿Mhm? Eh Veámonos Alguna vez Algún día Si Espero poder Volver a verte Después de eso Regreso a mi casa Realmente este encuentro Fue inesperado Realmente no esperaba Volverme a encontrar Pero estoy Alegre que haya sucedido Ha pasado mucho tiempo Desde eso Pero no ha cambiado mucho Él sigue siendo el ¿Qué es? King Amigable Hijo Amable y gentil Y Denny Me alegro De no sé qué ponchado Y eso pasa Por mi mente Mientras que Rápidamente caía en el sueño Uh Antes de ir A la escuela Me dejó caer Por la agencia Primero Pero vamos a ir Paso por la agencia Primero Por eso Me dejó caer No se deja caer Así No hay la gravedad Uh Gente Espero que les haya gustado Nos veremos en la siguiente parte Y Creo que No estamos haciendo las cosas mal Con Tochan Porque mire Las conversaciones Nos da a entender De que De que pues Todavía no ha pasado así Mucho con Tochan No sé si me hago entender Con lo que él dijo De que Tengo un crush Y eso Sí En fin Espero que les haya gustado Nos veremos en la siguiente parte Y no siendo más Chao Chao Chao